hola qué tal queridos suscriptores bueno quería hablarles un poquito de cómo conocí al padre luís toro fue un retiro de formación en paraguay hace un par de años si esto estoy hablando de tuvo del 10 al 12 de marzo en el 2017 allá en paraguay quería decirles también que el padre de luís toro no cobró nada por ir yo hablé con los organizadores del evento y me dijeron no no cobró nada lo único que pedía era el pasaje de ida y vuelta lógicamente porque tenía que ir y volver y también lo que pidió es que no haya lujos quería comer lo que comían todos y que no quería lujo no quería comodidades no quería o sea así quería un lugar donde dormir obviamente pero no quería que esté algo guau y se comportó en todo momento como uno más y me acuerdo que me emocioné mucho muy humilde él se sacó fotos con todo el mundo respondía a las dudas y ahí me di cuenta lo importante que era la apologética no porque como el pueblo de dios estaba ansioso de esa palabra no y ahí me di cuenta de cómo los los pastores evangélicos empezaron a tener odio a luís toro no acá fue en este retiro espiritual si dormimos comimos ahí una enseñanza espectacular del padre luís toro la verdad sin palabras yo estaba muy feliz y él estaba muy feliz de estar ahí de ser uno más de predicar de responder con la biblia fueron invitados muchos pastores evangélicos pero no fueron no fueron pueden creer había evangélicos pero estaban afuera y no querían entrar era tremendo no me olvido más de ese retiro espiritual que fue el 12 del 10 al 12 de marzo del 2017 me acuerdo que me fui hasta paraguay esto fue en paraguay lo recaudado era para arreglar un techo y para que mucho por lo que dicen que luís toro va para ganar fortuna que le saca dinero a la gente recuerden que la obra misionera que tiene luís toro en paraguay en venezuela le da de comer a más de 300 familias y los que puedan ayudar a ayuden luego a luís toro después lo volví a ver un par de años después más adelante en argentina también con toda la gente se convirtió la la hija de un pastor evangélico porque luís toro sin pelo en la lengua le dijo tu fe es vana porque esa iglesia que hizo tu pastor no es la iglesia de cristo porque la iglesia tiene que tener dos mil años se convirtieron ese día tres evangélicos y una hija de un pastor así que también fue acá solo fue una una fueron unas dos tres obras no recuerdo bien pero lo que sí recuerdo que hablé con los chicos del evento y me dijeron que convirtieron tres evangélicos y la hija de un pastor tremendo fue tremendo se notaba la fusión del espíritu santo y eso lo que no tiene eduardo dutierre y todo lo que le hacen vídeo al auditor o no que no tiene espíritu santo no tiene espíritu santo lo único que queda les queda es odiarlo y maldecirlo porque no les queda otra no les queda otra que odiarlo y creícen luis vaca te gustaría tener el alcance que tiene luis toro pero son unos fracasados que no tienen ni 300 suscriptores y están hace años en youtube se quieren colgar de luis toro al único que les sirvió colgarse luis toro fue eduardo dutierre pero después todo lo demás son todos fracasados todos fracasados todos fracasados porque de frente no van también vi vídeos que refutación a luis toro no vean estos vídeos no vean estos vídeos que le hacen al visto no no le den de comer a esos vagos esa gente que no quiere trabajar ayudémoslo al padre luis toro yo creo que va a volver si yo creo que va a volver después de la pandemia y más de unos los decimos acá en argentina se va a querer matar se va a querer matar va a volver con todo luis toro si muchos hablan de luis toro es el luis vaca pero envidia 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 perdón envidia un sacerdote que nos demostró que a los evangélicos no hay que tenerle miedo que nos demostró que la respuesta de nuestra fe católica está en la biblia en la sagrada escritura y bueno gente quería dejarles este vídeo contarle esta anécdota hace rato de cómo conocía el padre luis toro espero que les haya gustado suscribanse en el canal denle me gusta y nos vemos en el próximo vídeo dios los bendiga